El siguiente video fue realizado con la finalidad de entretener. Si lo que buscas son jugadas profesionales y trabajo en equipo, llegaste al lugar equivocado y solamente perderás tu tiempo. El canal no se hace responsable por los efectos negativos que se puedan generar sobre la salud y comportamiento de los espectadores. Hola, en este video les enseñaré cómo cambiar la fuente, o decir, la letra de su LFR2. Por eso hay dos maneras, uno desde la brocha de Steam y otro desde esta página. Comenzamos con Steam. Estaré dejando ambos enlaces en la descripción del video. El de Steam nos enviará esta colección, que se llama Unifunds. Bajamos y aquí tenemos 6 addons. Cada addon es una fuente distinta. Tenemos uno de LFR1, otro estilo de LFR1, el del control de Straygo, el del Dota, el del Alien, que creo que fue el primer juego free to play en Steam, y Portal 2. Esperamos que baje, no pesa mucho. Una vez que ya está listo, entramos al juego para que se instale. Esperamos que se instalen los addons. Y listo, salimos del juego. Una vez tengamos los addons, el siguiente paso es ir a la carpeta donde se instale el juego. Si no sabemos dónde está, vamos a Biblioteca y Juegos. Buscamos el LFR2, clic derecho, Propiedades, se abre hasta la entrada, vamos a la pestaña Archivos Locales, y luego a Ver Archivos Locales. Tras esta carpeta, vamos al LFR2, a Addons, y Workshop. Y aquí tenemos los addons. Y se dan cuenta, cada addon está acompañado de una imagen. Por ejemplo, este es de la Contra de Straygo. Entonces, para no equivocarme, le cambio de nombre. Font Contra Straygo. Y haré esto con cada uno. En el caso que tengamos los addons y no encontremos el que buscamos, hacemos lo siguiente. Por ejemplo, estoy buscando el del Dota. Voy a la Workshop, busco el addon, y aquí copio el código del addon. Voy a la carpeta de antes, y aquí lo pego. Acá aparece. Solo doy clic derecho, cambiar nombre, y escribo Font, Dota, y Enter. Ahora aquí doy al aspa, y ya está. Dota 2. Una vez tengamos todos, las imágenes las podemos eliminar. Y ahora, seleccionamos los 6 addons, clic derecho, cortar, y vamos a la carpeta anterior, addons, y aquí lo pegamos. Una vez que ya hemos pasado los addons de la carpeta Workshop a la carpeta addons, entonces nos descubrimos en Steam. Esto lo hacemos para evitar que cuando entremos al juego, vuelva a bajar los addons. La otra manera es desde esta página. Bajamos, y vamos donde dice, Manual Download. Le damos un clic, nos envía esta página, bajamos otra vez, donde dice Download. Le damos un clic, y comenzará a bajar un archivo RAC con los addons. Una vez que está listo, haremos el archivo, y los 6 addons, lo seleccionamos, y lo copiamos en la carpeta de addons. Lo podemos jalar, hasta la carpeta de addons, y soltamos. Y ya está. En el siguiente paso, vamos a la carpeta anterior, Let4D2, le damos un clic, le damos a la carpeta CFG, y busquemos el archivo autoexec.cfg. No se confundan con el de aquí, que dice 3dsenta. En el caso que no lo tengamos, lo podemos crear de dos formas. Uno, dando clic derecho, nuevo, documento de texto, que abrimos, que abrimos, y aquí le damos a archivo, guardar como, y en tipo, lo cambiamos a todos los archivos. y aquí en el nombre escribimos, autoexec.cfg, y lo guardamos. Esto si quiere lo cerramos, y el documento anterior, lo podemos ahorrar. Subimos, y aquí está creado el archivo autoexec, que es un archivo CFG. La otra forma de crear el archivo autoexec.cfg, es la siguiente. Aquí vamos a la pestaña vista, y aquí en esta casilla, que dice extensiones del nombre de archivo, la seleccionamos. Ahora como miremos, en cada archivo nos va a aparecer el tipo de cada uno. El CFG, los .txt, entonces, damos a, clic derecho, nuevo, documento de texto, y aquí directamente escribimos, autoexec, y el .txt, lo borramos, y colocamos CFG, y enter. Acá le damos que sí, y ya está, tenemos el archivo autoexec.cfg. Ahora abrimos el archivo autoexec, y aquí copiamos un nudo de la siguiente. Estaré dejando esta lista en la descripción del video. Lo que hace este comando, cuando esté en 1, es cambiar nuestro juego a modo ventana, y cuando esté en 0, lo cambio a modo plantilla completa. Lo que sucede es que el addon necesita que la plantilla se actualice para poder cambiar de fuente. Entonces buscamos nuestra resolución a la que jugamos. En mi caso es 1600x900. Entonces copio el comando, y lo pego en mi autoexec. Lo que hace todo esto, es que cuando escribamos v-sync en la consola, automáticamente va a ejecutar estos dos comandos. Podemos cambiar v-sync, ya sea por fuente, font, pero yo por costumbre le pondré v-sync. Entonces vamos a archivo y guardamos. Cerramos y abrimos el juego. Una vez en el juego, vamos a addons, soldar este aviso, aceptamos, vamos hacia el final, y aquí estarán los addons con las fuentes. Está de color rojo, ya que como son 6 addons que cambian la fuente, crean un conflicto, solo podemos tener uno. En este caso voy a borrar el de Dota 2. Entonces lo demás lo deselecciono. Y listo, ya está de color blanco. Ahora lo había hecho. Y ahora escribimos el comando de antes. Abrimos la consola, v-sync y enter. Acá veremos que la pantalla se va a actualizar. Y una vez que esté listo, ya ha cambiado la fuente. Como vemos en el menú, ha cambiado todo. Ahora, en el caso que queramos cambiar, lo nuevo, vamos a addons, buscamos otra fuente, por ejemplo, el de Counter Strike. Quitamos el de todos, y seleccionamos Counter Strike. Y hecho. Y lo nuevo, abrimos la consola, y escribimos v-sync y enter. Esperamos que la pantalla se actualiza. Cuando esté listo, ya está. De nuevo, cambio la fuente, puede ser el de Counter Strike. En el caso que queramos volver a la fuente de siempre, vamos a addons, buscamos la fuente que estamos usando, y la quitamos. Damos a hecho. Abrimos la consola, y escribimos v-sync y enter. Esperamos que la pantalla se actualice. Y ya está. En el caso que ya encontramos una fuente que nos guste, y no quisiéramos tener que escribir el comando cada vez que entramos a jugar, hacemos lo siguiente. Damos a addons, y que esté seleccionado en la fuente que nos guste. Le damos a hecho. Y cerramos el juego. Ahora vamos a la carpeta cfg, haríamos el archivo autoexec. Y en la siguiente línea, escribimos el comando, v-sync. Archivo, guardar, y lo cerramos. Ahora vamos de nuevo a Steam, y dimos el juego. Lo que hace esto es que, automáticamente va a ejecutar el comando v-sync, apenas se inicia el juego, y así no va a evitar tener que escribirlo cada vez que entremos. Entramos al juego, se aplica el comando, la pantalla se actualiza, y ya está. Tenemos la fuente que nos gusta. Ahora los dejaré con algunos clips, en donde enseñaré como es cada una de las fuentes, tanto en el menú como en el juego. ¡Gracias! 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 Espero que este addon o conjunto addons les haya gustado y que les haya sido de mucha utilidad. Estaré intentando subir más addons al canal y nada. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.